¡Bembo! ¡Hola, ven, papalá! Va comentando, hola, ven, papalá Con la ven, papalá Va comentando, hola, ven, papalá Yo conocí a un negro en el barrio Que le llamaban Juan Piguán De lo malo que era el mulato Tenía su embarterá Por eso yo grito y suplico No dejen la bemba de Piguán parar Con la bemba a parar Va comentando, con la bemba a parar Con la bemba a parar Va comentando, con la bemba a parar Y un día le presté un dinero Para que su beba sacar a bailar Cuando yo salí a cobrarle Su bemba la puso a la tera Por eso yo grito y suplico A ese negro yo no le presto na' ¡Qué bueno que va! ¡Negro Bembo! Con la bemba a parar Oye, negra y colorá Con la bemba a parar Ay, con la bemba a parar Con la bemba a parar Ese negro no tena Con la bemba a parar Pero que prieta y colorá ¡Y con ustedes en el piano! ¡Georgie! ¡Juega! ¡Ataca, George! Con la bemba a parar ¡Eh, colorá! Con la bemba a parar Oye, mira, bien para Con la bemba a parar Oye, no quiere pagar Con la bemba a parar Oye, mira, echa pa' allá Con la bemba a parar Ese negro no tena Con la bemba a parar ¡Eh, echa pa' allá!